Llegamos al último bloque de Voz y Voto, con la sección que seguramente nos va a llevar a las nominaciones por el Martín Fierro. Sí, crecen los grupos de fans en redes sociales, son estrellas, son estrellas y bueno, nosotros acompañamos nada más. Por supuesto, ya saben, el Bajo Palabra, a cargo de Mariano, Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Se viene el grupo de WhatsApp de Bajo Palabra? Sí. Muy bien. No sabemos si lo vamos a admitir, después vamos a ver si lo subamos. Ah, pensé que era con los televidentes para pasarles información de primera mano. Claro, pueden sumarse, pero todavía ustedes no sabemos si los vamos a sumar. Vamos a buscar con otro nombre. Bueno, arrancamos, Juan, arranquemos con el Bajo Palabra de hoy. Qué peluca, peluca. Qué peluca, ¿no? Javier Milei, todos lo conocen, estrella de la televisión, de la política porteña, una de las revelaciones de la campaña de la PASO, le fue muy bien. Pero hay una hermosa pelea en Córdoba respecto de quiénes son los libertarios cordobeses a los que Milei apoya. ¿Y quiénes son? Ninguno. Nadie. O sea, no apoya a nadie. Milei dijo explícitamente hoy, martes, de que él no tiene ninguna pata cordobesa, que él está enfocadísimo en su construcción en la ciudad de Buenos Aires. E incluso dijo que la libertad avanza en Córdoba, que es un poco el sello que se... Sí, la misma denominación. A propio de Milei, bueno, que hay ahí una jugarreta que no tiene nada que ver ni con Peteta, que es el candidato a diputado nacional. Le tiró algún centro a Agustín Espachessi, que es el otro libertario, diciendo, bueno, que son amigos, pero que tampoco tiene ningún tipo de referencia. Así que, bueno, está ahí. No quiere que nadie se cuelgue de su... De su pelo. De su peluca. De su pelo. De su fama. No, 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 no digamos peluca, yo le dije... Recordemos que la... Pío, disculpa, es pelo natural. Perdón, recordemos que la libertad avanza, la lista de Córdoba, llevaba hasta la carita de Milei, era como una especie de logotipo con la peluca, que después la justicia electoral le dijo que la sacara. Claro, que había sido inspirada en aquel logo de De La Sota, que había hecho una peluca también, bueno, hicieron lo mismo con Milei y la tuvieron que sacar en la justicia federal cuando le impidieron, justamente porque Milei se quejó de esto, ¿no? Claro. Se ve que estás adentro de referentes, el liberalismo, la derecha más liberal, no sé cómo se llama. Es atractivo subirse a ese carro, ¿no? Porque esa desesperación... Por el momento a Milei solamente le interesa a Capital Federal. Esa desesperación... Milei solamente quiere alambrar Capital Federal y desde allí verá para adelante, pero hoy no tiene ningún referente en Córdoba, los votos de Milei a Córdoba no van a ningún lado. Bien, bien. Bueno, pasamos a la segunda foto, se ve que estaba medio nublado, no es en Londres, es en una parizada de Barrio Alto Verde. Hay que limpiar el lente. Hay que limpiar el lente. No, pero el entrevistado de hoy, hay que lo invitado de hoy. Los ganadores de Las PASO, los grandes ganadores, Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Marco Ferrer, Laura Rodríguez Machado, en la punta de la mesa el juezista Walter Nostrala, Oscar Agos Carreño, y el hombre, que por eso hacemos el bajo palabra, Claudio Romero, este hombre de camisa blanca, un enviado de Horacio Rodríguez Larreta, presidente del PRO en Cava y legislador porteño. No es la primera vez que viene Romero a Córdoba. Ya ha venido, durante todo 2020, incluso en la pandemia venía, se suele juntar con algunos legisladores provinciales juntos por el cambio, buscando tejer. Y no es casual que haya venido el día posterior al que estuvo Patricia Buller, que de algún modo fue la que cosechó y usufrutó para ella lo que fue el resultado en Las PASO. Pero Horacio Rodríguez Larreta, que no tiene jugadores de peso todavía, hoy el principal referente en Córdoba es Oscar Agos Carreño, quien hasta muy poco fue apoderado del PRO y hoy es vicepresidente del partido y ahora quedó en la lista en el lugar número 7, es uno de los alfiles de Rodríguez Larreta, pero está interesado en construir Larreta en un lugar donde Macri tiene su cámpito con Santos y Patricia Buller va a tener un campo más grande con ya diputados que le van a responder directamente a ella. Héctor Laconeja Valdasi y Laura Rodríguez Machado son diputados del Bull Ritmo y Carmen Álvarez Rivero. Una senadora nacional. Como dice uno de los integrantes de esa mesa, ahora los dominó y empiezan a venir para este lado. Exactamente. Esto fue en una parrilla, en el VIP del reservado de una parrilla importante ahí en Barrio Alto Verde. Bueno, vamos al otro bajo palabra que tiene que ver con un globo de ensayo. Mirá lo bandas, che. Juan 23, como dicen, que le gusta Mansur. Mirá ahí con el bastón de payarol, con todos los chiches. Algunos se lo imaginan así o por lo menos dicen que se lo imaginan así para tensionar un cachito de la cuerda y llegar con aire al 2023, ¿no? Sí, sí. Había incluso una movida importante de dirigentes del departamento Colón para que un acto que se llamaba Córdoba o Río Ceballos o El País Merece Más, ya era El Mundo Merece Más, con Schiaretti 2023. Finalmente hubo unos llamados desde el centro cívico desactivándolo, ¿sí? A la movida quedó en pausa. El fin de semana se anunció que iba a haber un acto de respaldo, de lanzamiento de la candidatura de Juan Schiaretti por parte de un grupo de dirigentes del departamento Colón. Y lo cierto es que el lunes, directamente desde el panel, cortaron, dijeron, tranqui muchachos, vamos de a poquito. Y como todo tiene que ver con todo, seguimos con el chumbi. Vamos al chumbi para cerrar. A ver qué dibujó el maestro. Esa nariz y ya la conocemos. Es el gaucho Juan. Un gaucho Juan. Una K del otro lado. De un lado de la vereda, supongo, y del otro los K. Juan Schiaretti buscando los votos. El agua y el aceite. Los votos del interior profundo, del campo, tratando de arrebatarle algún votito a Juntos por el Cambio. El hombre que dice que la grieta nos hace mal, pero se está grietando cada vez más en estas últimas semanas. Pero, bueno, el objetivo es limar un poquito de votos, a ver si le puede sacar algo de lo poco que pudo sacar el frente de todos. Apenas 11 puntos, ¿no? Hay que ver. Tratar de garantizar el tercer diputado nacional para Hacemos por Córdoba. Bien. Bueno, Juan, Mareno, muchas gracias. Nos vemos a los dos. Nos vamos, Flor. Terminamos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Los martes siempre a las 21. Chau. 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 Chau.